No es O, es I. Es la posibilidad de un acuerdo y la presión a través de sanciones y la organización interna y la protección de los que están en terreno. No se puede debilitar las pocas herramientas que tiene el mundo libre para ser responsable a Maduro, a Putin y a los violadores de derechos humanos. Yo he escuchado muchas veces culparnos a nosotros, a los venezolanos, casi revictimizarnos como sociedad porque no habíamos logrado el cambio porque no ha habido unidad. Eso quiero decirle humildemente que no es cierto. Hemos logrado grandes momentos de unidad en Venezuela, que ha desafiado a una dictadura, que ha arrinconado a un régimen, pero por eso necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. Les puedo decir hoy con certeza que podemos volver a reunificar con esta primaria a la alternativa democrática, pero que necesitamos apoyo para proteger a esos que están en terreno. Minero es la suma de todas las tragedias de la humanidad concentrada. Desplazamiento de indígenas, trata de personas, de niños, esclavitud moderna, destrucción del Amazonas, lavado de dinero, tráfico de armas. Es decir, la tentación populista y totalitaria está ahí. Y como vengo diciendo yo desde hace bastante tiempo y los venezolanos somos muestra de esto, la democracia siempre está en riesgo. No podemos darla por sentado. Como no den por sentado, por favor, el abrazo a su familia, el amor a los suyos. A veces lo damos por sentado y un día no está. Los venezolanos dimos por sentado a la democracia. Nos alejamos del aparato público, lo dejamos en manos de terceros y cuartos. Todos tienen un rol, obviamente, en sociedad. Todos tenemos un deber y un derecho que defender. Los derechos, decimos en Venezuela, ni se mendigan, ni se piden. Se exigen y se defienden. Pero también hay un deber democrático profundo en este momento en los países que gozan de democracia. Es mucho más difícil recuperar la democracia que protegerla.